Cuando ya están ingresando a la última vuelta, da la sensación de que esta diferencia que ha establecido en los últimos 700, 800 metros le permitirán afrontar con cierta comodidad al pingüinito, al diarrecifes, a Juan Tomás Catalán Magni con holgura. La última vuelta relojea por el espejo a ver qué tan cerca, qué tan lejos está ahora Julián Santero que ha perdido contacto, pero que va a la carga en el tramo final. La parte final del 2022 y el inicio de este 2023 hacían que uno piense que tarde o temprano tenía que llegar. Y ahí está ganando Juan Tomás Catalán Magni. Daniel Bosco en la curva plana, a la derecha está el de arrecifes, llora el papá, lógicamente el pingüino Julio. Con la ingeniería de Juancito Bubier, con la motorización del Ñaño Berra, con el pingüino su padre, Julio César Catalán Magni, y Juan Tomás, prolijito, prolijito, allí va el rumbo al triunfo. No ha tenido respiro en la carrera, primero en la persecución, luego cuando tomó el apunto para sostener el liderazgo, y en un lindo duelo le va ganando a Julián Santero, ya perdió todo contacto el mendocino con él, va rumbo al frenaje final, se va a parar arriba del freno con cierta diferencia, con cierta tranquilidad, comparando con las vueltas anteriores, y se va a constituir en ganador en el turismo carretera en soledad ahora. Va a ganar el Ford 53, va a ganar cuánto, va a ganar Catalán Magni. Y ganó, ganó Juan Tomás Catalán Magni, 24 años, juventud, talento, dedicación, profesionalismo, cierra el puño, finalmente se abraza el equipo con Daniel Berra, el preparador de los motores, ha hecho un gran aporte, venía en el aire, venía clasificando, no le sobraba nada, no se guardó nada, y así tenía que correrla porque la carrera lo pedía, porque Santero empujaba y empujaba, y había que estar muy atento, y había que estar muy preciso para quedarse con el primer lugar, con la victoria para poder ganarle el duelo a un piloto de la jerarquía de Julián Santero que termina segundo por delante de Lambiris. Es un día de gloria, un día de alegría para la gente de Ford que ubica también a Warner en el cuarto lugar, y son cuatro autos de la marca en este dominio inicial de campeonato. Hay un nuevo ganador, el auto blanco y rojo camina rumbo al parque cerrado, ha ganado el de Arrecifes, ha ganado Juan Tomás Catalán Magni.